Gracias. 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 Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues quiero recordarles la reunión anterior en la que había mucha movilidad de la fundación de la Escuela Médica Juárez en el funcionamiento de Los Ángeles, donde había mucha agricultura en que se dejó hasta que se hiciera toda la investigación. De parte de que esa invitatura se mandó un poco. Gracias. Gracias. Cuatro. En la versión dos, la superficie real es de 166 metros y 36 decímetros cuadrados. Segundo. Dicho teleno será ganado por el fin del uso de la Escuela Primaria de Lito Juárez. Tercero. Dicha evaluación queda sujeta a la condición persecutoria en el momento de que se encuentre en la medida de que se utilitarse en el proyecto, la posición y la propiedad atrás en la nueva cuenta del municipio del Partido Nacional de Morelos de Listo, sin necesidad de resolución judicial. Cuarto. Se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal en el año 19 como fundamento en el artículo 36, fracción segunda, inciso B, 185 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Listo para los efectos integrados que hayan llevado. Quinto. Se faculte a los representantes del Gobierno Municipal para la ayuda del instrumento jurídico correspondiente. Sexto. Los gastos de estructuración para la amplitud del municipio del Departamento de Morelos de Listo. Todo esto lo vimos en la Comisión de Educación. Bueno, normalmente nosotros manejamos asuntos educativos, pero nos dieron esto para que lo analizamos ahí como ya que pertenecía a la escuela. Entonces, ¿a qué cosas aquí nada más presentando ustedes? Entonces, generalmente, en el tiempo que lo presentamos, está dividido en dos facciones. Están dos salones con 400. ¿La escuela está construida en las dos facciones? Ah, no. En la de 473 están dos salones y un cuarto. En la de 473 están dos salones, y la segunda parte, que es donde se hicimos y fue un 16, es el que se está o no pide en las secretarias a la que se lesione para un salón de primero. Cuando digo que están en una coche, es el grupo de primero. Esa escuela tiene muchos años y que nunca ha llegado a nada, precisamente porque cuando no hay primera primaria nunca tuvo un cumulato y nunca fue así como yo siempre nunca hubo un acuerdo de un cumulato si lo que había era el cumulato yo les recuerdo que 15 años hace atrás la Secretaría construía con la simple intención y una de las dudas que a lo mejor es que la vez anterior la propuesta era solamente para analizar los 600 para construir esa y que la Secretaría se tiene ya el compromiso de construirlo pero al revisarlo para analizarlo más a detalle como ustedes lo solicitaron los 400 que era la Secretaría entonces si lo dejara solamente como los 600 nos lo va a votar la Secretaría porque es una escuela que ya tiene muchos años y la exigencia actual es de un mínimo de los 1.200 metros ni todo alcanza a ser de la mitad así es son 600 más para lo que se va a necesitar otros 100 más para lo que se va a necesitar y el otro exactamente así como se sumaba aquí y así fue y bueno como todos nos decíamos el asunto es que como es una escuela que tiene como institución ya los en los últimos años pero la construcción algo así de como 15 entonces la dispensa por el tamaño del terreno es en base a eso que no es una escuela nueva sino que es una escuela que en algún tiempo se construyó y ahora no nos puede dejar que el 600 se construyó en salud pero si hay infraestructura ya hay los 600 no todavía no ese es el que ahora nos piden para que cuando se lo vean ahora sí no se tienen este leí un compromiso a la Secretaría de Educación sí a partir de los meses de diciembre se respondió por parte de la sindicatura que el escrito este le compromiso el trámite y que sí existían esos 600 metros para anexarlos a los 400 no yo estoy de acuerdo o sea es una situación de hecho que se está regularizando pero haciendo un comentario como extra el gobierno del estado tiene un montón de terrenos en los municipios de Suso abandonados que bien podríamos en algún momento presionando a que hicieran preguntas sobre las naciones y ahorita pongo un ejemplo rápido es un comentario como parte hay un terreno que está pegado a Pipón que usamos los papás de estacionamiento cuando llevamos a nuestros hijos a jugar fútbol se está haciendo infraestructura ahí no sé quién está haciendo esa infraestructura ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque o ese gobierno del estado ¿qué va a hacer ahí? ¿por qué va a hacer este estacionamiento? ahí está el Pipón ¿cuál tiene una calle que hace cerrada con la entrada de la unidad deportiva Benjamín-Pérez Mendoza a un lado hay un terreno ahí en tierra roja que ese terreno hasta donde yo sé es de un gobierno del estado y todo el mundo que usamos para estacionar los reyes o le están poniendo infraestructura como un mafoté e hicieron la banqueta de arriba o es un particular que se está vivando o si es el gobierno del estado ¿qué va a hacer? porque también si es el que es el estacionamiento o sea bueno eso es un panel si no se lo hagan ¿sabes qué nos sientan? ¿qué se van a las calles? la que baja ¿qué se van a las calles? profesor ¿cuánto se van a las calles? ¿cuánto ¿cuánto ven? si ya tienen ¿cuánto? ¿cuánto ven? ¿cuánto ven? ¿cuánto ven? ¿cuánto ven? ¿cuánto ven? ya dijimos que se va a checar ¿cuánto ven? no perderse vista que ahora la secretaria ya no construye si no es el propio entonces el 660 lo reciben propiedad para construir esa maquina yo creo que en esta situación hay muchas muchas escuelas que no tienen escrituras pero tampoco creo que sí para y muchas incluso que están a nombre de los particulares que no se ha hecho ni siquiera la vocación al municipio pues aquí estamos registrando los 400 y los 400 pues el juicio de mi Gracias. 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 No, es que yo pensé que era otro. ¿Por qué hubiese salido desde ya? Es ese. Es ese. O sea, no va a bajar. Entonces, si a veces no hay que ir a la azúcar y te ponen el susto, no hay que ir a la azúcar también. Sí. Bueno. Se va a bajar entonces. Sí, eso es. Esto lo va a bajar, señor. No, 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 no. ¿Cuántos pagas de seguro en estos casos? ¿Cuántos? Es el valor de la cura. No, no hay información segura. Es el valor. O sea, el valor de la cura, no te pague más abajo. O sea, que está bien. O sea, que está por la... Pagas el 100% a lo último. Es uno de los acuerdos que se nos va a... ¿Cuándo quedó? 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 Les pregunto este punto, ya tenemos la responsabilidad. ¿Cuándo quedó seguro? Este, ya había pasado altura y con tu comisión, por lo de ya, de Dios. Les solicito levantar su mano si está de acuerdo o no podrás responder. Muchas gracias. 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 Yo creo que la diferencia aquí es, de los 3 millones al millón, es que los 3 millones es algo que vas a recibir, aunque si se lo condonas, sería algo que dejarías de recibir, o sea que no es tuyo. Y acá es, la diferencia es que tienes que apuntar. ¿ciesto? Si no le ha dado que sea. ¿yo propondría que se haga la rafa? La rafa. Nada más, ¿qué implica? ¿qué tienes que hacer? No. ¿pero no te lo va a hacer? Si no tienes un detenimiento donde te deberán. ¿Porque es el cruce nada más? Sí, hay un cruces de la, es lo creek. Qué por ahora estás ejecutando un poco. Son, ¿por한 elementos en tu? O sea que se endrilan, si quieres que te lo terminas pues, igual. Oye y man ya, me lo elimiro, no mo dólares, no te lo termino, oye logo no lo terminaste así por eso las ya se ponen en esa posición pero ahí tiene algo que se quede pragmatismo y burocrático ¿qué implicaciones tiene la acumulación? ¿qué implicaciones? la acumulación del pago de los 22 años hay que subir el concepto el niño también lo tendría que aportar a este padre y le con él si tiene recursos ¿con las personas de la bautista no es una posibilidad de la negociación de los años o ya viste muy cerrado es como si tuviera yo un millón de pesos que me lo sé a mí para que viera un millón de pesos ¿en qué se entiende? en medio buraco no puedes hacer ese muerto porque no es recurso de eso no puedes decir ah, lo voy a guardar en ningún lugar no se puede porque ¿es el dinero que es parte del tema? ¿el dinero saldría de tu carta o de tu cifra? si alguien sabe de los finanzas que usted presta y si alguien sabe de cómo está el consejo lo político dentro del consejo ¿cuál de los dos caminos se han confiado? yo pagado ¿de dónde lo recortamos? ¿y en qué? ¿cuándo es el sueño? ¿cuándo es el sueño? ¿cuándo es el sueño? ¿cuándo es el sueño? ¿más? ¿cómo daría? ¿cuándo es el sueño? a la forma que me diseño yo le dije muy claro le dije a ver tú quieres 22 años y yo como se tú no sabes el dinero en tus juzgalos de los 22 años yo como se que los juzgalos van a estar en un millón o no se sentieron o no se sentieron y eso pagado 2 2 los 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 ¿Pero es un vestido de perdida? Si no, con razón. Y que vengan a salir a cubrirme. ¡Ay! ¿Y yo no soy yo? ¿Y yo no soy yo? Cuando estábamos en la reunión, el doctor me puso 200, cuando me llevé la cosa, ¿sí? Sí. Ah, es 200, ¿no? No, es 100. A ver, ¿y si tú ya vas a los 800, ¿cuál es la posibilidad de indicar los 800? Él le puso su palabra. Bueno, pues tú estás tratando de dar la palabra. Ellos tienen el certén por el magro en una parte. Pues tú estás tratando de los 800, y si no, yo estoy de acuerdo, ya pues no le pagaba. El otro es un cheque, ¿verdad? La llave vegetal. ¿Pero no tienen pedido? Sí. ¿Pero es comer los días con la llave? ¿Quiénes? ¿Lámanos? Yo no le dije venir el 3 día. ¿Llega la comida en una carrera? ¿No qué? Así que llegan los que siete chiquitos, ahí hay un lado también, así que... No, y somos lavados, y en la llave, 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 y en la llave. No, 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 es que no lo necesitamos. el problema es que... Yo también le dije a Marquín, a Marquín de la Ceare, le dije, regresa al dinero nada más del cruce, no entrega la obra y déjanos a nosotros. ¿Y por qué vamos? ¿Que conozcan a nosotros? No, no, ¿qué es el proyecto completo? ¿Cuánto pagó la protesta al municipio por pasar por el municipio? ¿Cuánto pagó la protesta al 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 municipio?